En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la Palabra del Señor. Con William Arana Mucha gente me pregunta, William, yo quiero aprender a leer la Palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Quiero aprender a hablar con Dios, quiero entender más cosas. En mi caminar con Dios, he estado estudiando la Biblia, el Manual de Instrucciones, y esto ha cambiado drásticamente mi vida. Yo creo que ha sido la clave para esa transformación radical en mi forma de pensar, de actuar, en lo que Dios ha sanado, ha restaurado mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, a través del poder de su Palabra, e incluso para hacer las dosis diarias. Y todavía, continuamente, día a día, me asombro por los beneficios a los que tengo acceso cuando uso la Palabra de Dios. ¿En qué me ayuda la Biblia? Me preguntó alguien también. La Biblia no es un libro común, primero que todo. Las palabras dentro de sus páginas son como medicina para nuestra alma, porque tienen el poder de cambiar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay vida en la Palabra de Dios. Por eso la Palabra de Dios dice en Hebreos 4.12 que ella es eficaz, viva, que es cortante como la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Palabra de Dios te va a ayudar y va a darte vida. Por eso Jesús le decía, dirigiéndose a los judíos, allá en Juan 8.31 decía, Esos versículos me llevan a una simple conclusión, que si no estudio la Palabra de Dios consistentemente y aplico esa verdad a mi vida, me va a faltar el poder que necesito para madurar en Cristo y glorificar a Dios en este mundo. Así que es importante estudiar la Palabra de Dios. No importa en qué parte de tu camino con Dios estés en este momento, yo solamente quiero decirte que comiences a pasar tiempo con su Palabra, con Dios, a leer el manual de instrucciones, tal vez llevas mucho tiempo, poco tiempo, no sé, hace cuánto conoces de Dios, pero este es un tiempo que Dios me permite para decirte que es un momento de parar y encontrar lo que Dios tiene para ti. El Señor te dice, hijo mío, hija mía, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. Eso está diciéndolo en Proverbios 4.20. Atiende significa poner atención a eso, es darle tiempo a algo. Atender a la Palabra de Dios es mucho más que solo leerla, es meditar. Así que tú necesitas estar de acuerdo con lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué? Porque como dice el escritor en Proverbios, estas palabras dan vida. Cuando necesitas una palabra de aliento, cuando te encuentras desorientado o desorientada, necesitas cambiar el ambiente negativo, pero solo la Palabra de Dios te dará vida, te dará esperanza, te dará salud y cambiará toda situación. La gente también me pregunta, Julián, ¿y qué estudio? Mira, no hay lío, estudia lo que quieras. Si quieres aprender sobre el amor, como lo hice yo en algún momento porque me faltó amor de niño y todo, pues básate en el amor. Entonces, por ejemplo, ese fue el tema que yo quise estudiar. ¿Qué quieres estudiar tú? Todo está en la Biblia. Y entonces ser capaces de aplicar lo que estudiamos, como lo hice con el tema del amor, es solo una imagen de cómo se puede estudiar la Palabra de Dios. Entonces solamente quiero decirte unos pasos que tienes que tener en cuenta. Ten en cuenta esto para estudiar la Biblia. Si quieres seguirlos y aplicarlos, vas a ver cómo cambian las cosas en tu vida. Dedica tiempo intencionalmente. Sí, todos los días dedica un tiempo o dos veces a la semana o tres, pero dedica un tiempo y vas a ver lo que va a pasar. Verás el fruto que va a traer a tu vida. Segundo, prepárate para tu estudio. O sea, ten un lugar donde te gusta estar, en la habitación, en algún lugar de tu casa, donde puedas estar a solas. Un lugar donde sientas comodidad y te gusta estar. Eso es importante. Ahora, tercero, hay que tener materiales disponibles. Por ejemplo, un diccionario bíblico, una concordancia, papel y lápiz. Y por supuesto, lo más importante, el manual de instrucciones, la Biblia. ¿Para qué? Para que estés ahí y no tengas que pararte y salirte del tema que Dios te está hablando. Entonces tienes esos materiales y te va a ayudar. Y por último, prepara tu corazón. Sí, habla con Dios sobre esas cosas que a lo mejor necesites confesarle. Y entra a tu tiempo de estudio de manera pacífica y sin nada que pueda impedir que recibas esa revelación que Dios va a hacer cuando tú dediques tiempo a leer la palabra y durante ese estudio de la Biblia. Haz que estudiar la palabra de Dios sea una prioridad en tu vida. Porque tiene el poder para cambiarte y para ayudarte a convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Y esa es la mejor vida posible que tú puedes tener. Yo bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que va a venir una sabiduría sobrenatural sobre tu vida. Que el Señor se va a revelar a través de su palabra tu vida. Que serás diferente y verás el fruto. Y vas a cosechar lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.